Corre cada vuelta La gente está demasiado irresponsable Es que no puede ser que yo quede juntarme con una persona Y que yo no haya llegado media hora Y yo me voy y me dicen que yo soy desesperado después Pero bueno, aquí esperaremos a ver qué pasa Yo no sé quién me manda a hacer video con Manolaya Oh Joaquín, ¿todo bien? No, estamos bien, yo creo Sí, sí, pero... Usted no está nervioso ¿Y qué pasa? Voy para la parada Tengo que ir al médico Y la pelota no ha comenzado Te voy con una gorra roja No, no, no Todavía, todavía Ah, pero yo tengo una gorra roja Sí Pero yo no soy de los rojos Es que tú eres De los verdes ¿Cómo va a ser? Yo sí Oye, sí Espero que madure, ¿eh? No Mira, voy para el médico Tú estás muy nervioso Oye, yo soy tu amigo Mira, yo soy tu amigo Habla conmigo Porque te noto nervioso ¿Qué es lo que te está pasando? Tengo que ir al médico Urgente Tengo que ir urgente al médico Y ya, le problema en el hígado No, no, no Te dije no beba Te dije no beba Ni roja ni beba Y estás bebiendo Tú estás bebiendo No, no Estoy teniendo problemas de la memoria Se me están olvidando las cosas Y tengo que ir al médico A ver ¿Por qué me está sucediendo eso? Ah, pero mira Yo también tengo problemas de la memoria Ajá ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿Qué de qué? ¿Des qué? Yo en realidad no sé cómo empezar esta vaina Pero lo voy a empezar Aquí hay un reguero de mujeres Danis Jessica No La beba roja No Leve, leve Hay un reguero de mujeres Ahí está esta muchacha ¿Cómo que se llama ella? Oriana Que me están tirando aquí Un reguero de leves Que me están corriendo a su boca Están en los colmados En la banca Hablando muy de mí Y que yo me estoy corriendo Los tígros de aquí Y que me estoy arrasando Que están los tígros de aquí Me están corriendo a su boca Pero le voy a decir esto Sí Estoy en esa vuelta ahora ¿Algún problema? ¿Algún problema? Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Yo no tengo la culpa de esta buena Yo no tengo la culpa de que usted no retenga a su marido Yo no tengo la culpa de que esta vieja tenga muchísimo veraje No tengo la culpa de nada Es mentira Es mentira Yo soy el bugatti de las mujeres Yo soy el bugatti de las mujeres La tengo a mí Y si están hablando ¿Por qué no vienen a donde mí? Frente a frente y me lo dicen Ah, porque que son ballenitas Soy ballenitas Soy ballenita Amor Ya pude Amor Por eso te dije Mi amor Sal de la casa Cuando ella se meta a la de ella Claro Porque eso se contagia Esa chusmería Pero te voy a decir una cosa Mi vida Yo escuchando su conversación ¡Cocotacu! Ay, mi gallito Ay, me encanta mi gallito Entonces Tú escuchar una señora de esa edad Diciendo que le está quitando los maridos Ay, no, no, no A las vecinas Esa doña a los noventa y tanto Con esa fama Es algo Bueno, no tanto Pero es algo que no es lógico Pero la culpable no es ella ¡Cocotacu! ¡No! ¿Por qué dice la primera que tiene que ubicarla? ¡No! Los culpables son los hombres, mi vida Porque el hombre que es capaz de venir a compartir una intimidad Con una mujer así Que ya está con los pliegues Que le cuelga Que le cuelga ¿Entiendes? ¡Los malos son ellos! ¡Tú que no! Ay, mi amor Eso es lo malo de vivir aquí Pero no importa Lo importante es que por lo menos tú y yo Estamos aquí Feliz Bueno, mi amor Ya tú sabes Quédate tranquilito Yo me voy a trabajar Y bueno, mi amor Ya tú sabes Gracias por prepararme la comidita Mi gallito ¡Cocotacu! ¡Ay, qué guía! No puedes faltar hoy al trabajo ¡Ay, no, no, mi amor! ¡No puedo! ¡Cumple, cumple! ¡Cumple con lo tuyo! Pero vengo temprano Y te... Ya tú sabes ¡Vete, vete! ¡Ay, mi vida, te amo! ¡Cocotacu! Oye, pero la verdad que yo pensando ¿Cómo es posible que un hombre se fije en esa vieja? Una vieja que está molida ya ¿Eh? Ahora Uno le da caca y uno dice ¡Coño, pero algo debe tener la vieja! Si todos los hombres están cayendo ahí Se están metiendo en ese nido A huevar esos huevitos ¿Eh? ¿Eh? A empollar eso Es porque hay algo ahí en la cintura de la vieja ¡Cocotac! No por nada Pero déjame ver Que es lo que tiene la vieja ¡Vale! 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 es que yo estoy usted no necesita por casualidad que le arreglen algo no tiene un bombillo que más que yo pueda cambiar un café que no sabe que lo que tiene el café suyo que todo el mundo lo quiere bebe si usted quiere un traguito pico botella y adentro para que te lo veas pico que ella es que yo tuve que Vecino, 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 vecino Ay, vecino, ¿cómo está usted? Estamos bien, estamos bien Dígame ¿Usted va para su casa? Obvio, claro Ah, sí Dígame Usted sabe que la viejita que vive es una vieja sinvergüenza Ay, sí, de esa doña habla todo el mundo aquí Sea home, día Oiga, sea home, día Medio barrio, medio Medio, el barrio entero El barrio entero No, medio no, el barrio entero Ay, Dios No se le ha escapado a nadie No, qué vergüenza Usted debe de ponerla en su puesta Usted tiene que poner esa vieja en su puesta No, realmente yo no quiero perder mi tiempo con esa doña Esa chusma No, 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 pierdo mi tiempo en eso Ah, pero usted no sabe lo que está pasando Sí, que ella está saliendo con todos los hombres aquí en el barrio Buena respuesta, con todo, incluyendo el marido suyo Ay, ahí está el marido suyo No, no, no No, pero se disculpe El marido mío no es hombre de estar recogiendo cosas Bien, y todo el mundo Mi marido ni vegetales comen Y usted ha visto un hombre que se Y usted ha visto un hombre que se No, no, no Usted se equivocó Mi marido es una casera muy fina, culta, educada Tenemos ya cinco años de casado Ahí Y no Se lo está comiendo Mi marido está aquí en la casa No está ahí, señora No está ahí Está aquí Chequea a ver Claro que sí Venga a ver No, no, pero chequea usted Chequea usted Está ahí Bueno, ya dejé el lío, hermano Ya, 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 ya Ya cruzaron Ya cruzaron Ya cruzaron Ya, coño Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora sí lo veo ¿Qué está pasando? Ya, 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 ya Eso es un quimoso Pero bueno, pero fue un ladrón Que vivió en mi casa Hablamos después Hablamos después Parece que mete un ladrón Allá atrás, allá atrás Allá atrás Pero es verdad Él no está aquí en la casa Yo no puedo creer Que él está comiendo Comiendo con esa vieja Allá adentro ¡Mira, hija, salga! ¿Quién osa tocar mi puerta? ¿Qué es lo que pasa? El marido mío El marido mío Está ahí adentro con usted Ya a mí me dijeron todo Y yo no puedo creer Que mi marido Se preste para caer En sus carras En su bochinche En su ojo a áfrica Y... Pero mira Tú estás huyendo loca Tú no sabes con qué Tú estás tratando ¿Qué te diablo? A mí no me importa Yo no tengo miedo a usted Yo tengo que comprar A salir con todos los hombres Aquí con el viejo Atento, Henry Fuerza de esta ¡No, no se atreva! ¡No se atreva! ¡Came, jame, jame! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Puede ya, hombre, no! ¿Quién te está volviendo A la cara de la cara? A mí me dijeron que él está ahí adentro ¡Mira, respétame! Lo voy a enseñar a respetar ¡Esta hotel a él! Ven, éste se colocó ¿Qué era, eh? Ven, éste, tú quieres ¡Sal de ahí, callo! ¡Cayio, sal de ahí! No era un ladrón No era un ladrón ¿Qué? Mi amor Y que tú busqué en la casa No, ay, tú busquen la casa ¿Qué pasa? lo que pasa es que a mi me dijeron que tu estabas con el semeflander mi amor y donde tu estabas pero tu estabas por allí que paso mi negra y tu estabas dudando de mi ay mi amor perdoname papi ay mi gallito perdon mi amor discúlpame perdon por haber escuchado de mi y como tu va a creer semejantes cosas ay mi amor por razón tu abuelita te puso el gallo y estará por esa colita ay perdoname mi hija que esta rica ay mi amor mire doña disculpe la molestia pero bueno este humano rectificar ya yo por lo menos sabía y estaba segura de que mi gallo no iba a hacerle caso a una gallina vieja ay esta gallina vieja se tiró ese gallo lo que pasa es que ese gallo es demasiado rápido asi que meонís bien ay a 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 Gracias por ver el video.